¡Santino! ¡Todos los días sopa! ¡Sopa! 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 ¡Fíjame! ¡Fíjame! ¡Carne! 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 ¡De paredes que están aquí! ¡Todos los días comien sopa, Pe! ¡Sí, pero tú no nos das dinero! ¡Te lo hicieron! ¡Usted maquillase cada rato, pues! ¡No es! ¡Vestido! ¡Ropa! ¡A ver! ¡Párate! 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 ¡Ya usas! ¡Ya usas por mi trabajo! ¡Ya, pero ahí estás! ¡Paraí estás! ¡Paraí estás! ¡Todo es descalzo! ¡Quiero carne! ¡Me carne! ¡Por los fíjitos! ¡Pero tú no nos das dinero! ¡Sí! ¡Te doy! ¡Ya! ¡Cansado! ¡Tú no tienes que tener! ¡No, papá! ¡Yo no tengo nada! ¡Tú no tienes nada! No, te doy mi petinero. Te doy mi hija. Si tiene. Pero no le piques a él, no tiene si trabaja. No, yo le doy dinero a él. Yo le doy dinero. A ti te doy dinero. Te gasto cada rato un maquillaje. Un maquillaje, un maquillaje, un maquillaje. Y sigues usándolo en internet. ¿Estás tirando? ¡Ramme! Estoy cansado ya de ti, ah. ¡Ay! ¡Ay, ven! ¡Ay wh — masih fijas! Todavía、�를 dynanza, te rather. ¡Say que sólo hay un chale! ¡Gabla de cena! Amor, ios 이 Нorchis, challenging! Están más, el hierver하면서 con los los chicos. ¡Todo llevó! ¡Ah! ¡D cav起 запz porque! ¡ accumulación del guión! Todo el dinero se le hace magia Tiene sus cosas No, pero eso quiero hacer Ella no me dijo No se cuide por todo No se cuide por todo Pero es el que manda Tú tienes que mandarle todo Nadie te confiere Nadie te tiene que Le mandarle a usted No, no, no No dejes mandar por ella Y si es posible Si, si ve Le mata la voz Volcála de frente Si, eso podría ser De nada Es mi amigo del alma Siempre me haces consicrado Que mi amigo Y mi cabecito Y en la que se muere En el domingo Ah, me sentí a caído De la fuerza ¿Estás segura Por qué no puede ser así? No, eso es lo que te digo Eso te hizo tu marido No mientas No, él no me lo hizo Entonces no Entonces no Por qué lo niegas Él es un pervertido Que te para golpeando Todas las veces No, no es verdad ¿Estás segura Porque él le está Haciendo daño A ti A tu hijo No pienses en tu familia Lo que te pueden hacer Si va a comenzar Con un golpe Te va a terminar Con mil golpes Él no va a ser Él me ama ¿Por qué te ama Ni que ocho cuartos Si te amaría No te haría esto? De todas las cosas Yo lo sigo pidiendo Y sé que va a estar Lo mejor que Que te quede con mi padre Bueno, es tu decisión Pero yo te digo Que está mal Ve a la policía Y denúncialo Porque lo detenga No, me asegura Ahorita va a venir Y tengo que hacer muchas cosas Bueno, es tu decisión Yo no te voy a decir nada Pero yo te digo Que está mal No, él sí me quiere ¿Estás segura? Sí Si te querría No te haría esto Eso es lo que te di Baño de cena Que voy a chupar Mi papá le decía Mi hermano Anda por a dormir No, no, no No, no No, no Quisiera eso Así se traja Me anda Dino Dino, nino Dino Mamá Mamá Que estás borracho Otra vez Y te puedas De gastarte todo En una cerveza ¿Y tú? Sí ¿Tú? No No Yo trabajo Sí Yo trabajo Cansado Pero no puedes gastar Todo en ese No, tienes Tienes dinero No me das Nada Eso toma No te alcanza No te alcanza para comer No te alcanza para comer Siempre tienes dinero Cansado Yo he hecho trabajo Al menos mi amigo me ha dicho Me ha dicho No te debes empezar A volver a Y si no hago ¿Qué quieres que dormidas? Tienes dinero Tienes que trabajar Siempre trabajo Y siempre Nunca te paga No, sí me pago Me pago No se reja ¿A mí? De todas formas Tienes que gastar No de cosas Que de verdad sirvan Sí, sí sirve Sirve la olla Que te compré La olla Que te compré Hace un año Pero sigue gastada No, pero está bien Mira, no ves que está nueva No es tan nueva Cállate la boca Estoy cansado Estoy ¡Ay, tú! Estoy cansado ya de ti ¡Ya! ¡Páguen! ¡Ven acá! ¡Ay, tú! ¡Ay, yo! ¡Aprotece, mi papá! ¡Otraga! ¡Aprotece, mi papá! ¡Aúch! ¡Ay, amigo! ¡Aunce! ¡Esta lo quieres! ¡Danches, loca! ¡Danches! ¡Y yo también!